Octubre de 1492 Y empezó la pesadilla Quinientos años después de que llegó el Genovel América Latina sufre en su diario acontecer Desde palos de moguer y aún no sana la herida Cada pueblo americano lucha por una salida Quinientos años después del arribo de Colón América en su confusión hoy vive en un laberinto Perdimos identidad hoy solo somos latinos No somos negros ni blancos ni tampoco somos indios ¿Dónde están hoy que se hicieron? Los que ayer te conquistaron Los que todos se llevaron ¿Por qué no te dan la mano? ¿Será que a tanto dolor le vamos a hacer una fiesta? Hay que celebrar América Si hoy te une la pobreza La inflación, la deuda eterna Hambre, drogas y atentados Y como si fuera poco Hoy juegan con tu pasado ¿Por qué dudas de mi amor? Si yo te quiero Si yo te quiero ¿Por qué dudas de mi amor? Si no te miento ¿Por qué dudas de mi amor? Si aún en silencio Yo no puedo controlar Tanto deseo Eres la única Eres la única Mi amor Tú eres la única La dueña de mi corazón Y no te miento Eres la única Mi amor Tú eres la única La que robó mi corazón La que yo quiero La única La única La única La única La única que tengo La única La única que amo La única que quiero La única La única La única que adoro La única en mis sueños La que yo más respeto La única La única La única La única La única La única Nunca dudes de mi amor Te lo suplico Nunca dudes de mi amor Yo te lo pido Porque tú eres para mí La diferencia Porque tú eres para mí Algo especial Yo no puedo compararte Con ninguna No hay ninguna Que se pueda comparar Con la belleza de tus ojos Con la dulzura de tu voz Eres la única Eres la única Y por eso Te amo yo La única La única La única que tengo La única que amo La única que quiero La única La única La única que adoro La única en mis sueños La que yo más respeto La única 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 Mientras me fumo un cigarro estoy recordando nuestro gran amor Y sé que nunca jamás podré volver a tener aquel cariño que fue un día mío Y sé que nunca jamás podré volver a tener aquel cariño que fue un día mío Siempre estaré pensando en ella, siempre estaré, siempre Un día se marchó, se fue en la madrugada Dejándome solito sin importarle que yo la amaba Siempre estaré pensando en ella, siempre estaré, siempre Yo quisiera recordar esos momentos vividos Caricias, besos, mi amor que hoy no tengo, ay que malo es el destino Siempre estaré pensando en ella, siempre estaré, siempre Conservando su foto, estoy mirando su rostro Pienso en salir a buscarla y pregunto ¿Dónde estará? Por favor,趁点 Ga, tiger solito sin importarle a la camera De lo que pasaba Nunca diré que hubo noches Que te adoré con locura Nadie sabrá que en tus brazos Borracho de amor Me quedé dormido En vivo Este secreto que tienes conmigo Nadie lo sabrá Este secreto seguirá escondido Una eternidad Yo te aseguro Nunca diré nada de lo que pasó No te preocupes Que todo lo nuestro Queda entre tú y yo Este secreto que tienes conmigo Nadie lo sabrá Este secreto seguirá escondido Una eternidad Yo te aseguro Nunca diré nada de lo que pasó Y no te preocupes Que todo lo nuestro Queda entre tú y yo Nadie sabrá que tu pecho Juntito al mío ha latido Que disfrutamos instantes De fascinante dulce Nunca diré que hubo noches Que te adoré con locura Que te adoré con locura Nadie sabrá que en tus brazos Borracho de amor Me quedé dormido Me quedé dormido Nadie sabrá que tu pecho Juntito al mío ha latido Que disfrutamos instantes De fascinante dulce Nunca diré que hubo noches Que te adoré con locura Nadie sabrá que en tus brazos Borracho de amor Borracho de amor Me quedé dormido Nadie sabrá que en tus brazos Juntito al mío ha latido Que disfrutamos instantes De fascinante dulce Nunca diré que hubo noches Que te adoré con locura Que te adoré con locura Nadie sabrá que en tus brazos Borracho de amor Me quedé dormido Nadie sabrá que en tus brazos Juntito al mío ha latido Que disfrutamos instantes De fascinante dulce Nunca diré que hubo noches Que te adoré con locura Que te adoré con locura Nadie sabrá Nadie sabrá Solo tú lo sabrás Un poco distraído Un poco distraído Marcada Marcada No te adoré con locura 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 Me quedará No te adoré con locura Me quedará Dime que tiene ella, que yo, que yo no pueda darte Dime que tiene ella, que yo, que yo no pueda darte En mi África salió, un tum-tum se volvió Golpes predominantes, de padre y cuero salió Su ruido le dio el negro con sabor a guaguacón De más es pura mezcla, de guarachis ricosos Cuba le puso la salsa, Puerto Rico la pulió Y en América Latina, bailan todos guaguacón Tumbadora, que suene mi tumbadora Tumbadora, que es la reina del compás Dale duro a la tumbadora No la dejes descansar Música Tumbadora, que suene mi tumbadora Ay, que suene por siempre mi tumbadora Porque del ritmo en la reina sonora Tumbadora, que suene mi tumbadora Este de palo y de cuero la traigo aquí Ya te lo voy a decir Música 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 Ahora sí, este es el rumbo galé Pero como si, este es el rumbo galé Música No le gusta una, no le gustan dos Es inestable en el amor Ese sujeto ha ganado La fama de Picaflor Anda siempre perfumado De chicas tiene un montón Le gusta la vida suave Le gusta beber Le gusta fumar Pero más le gusta enamorar Picaflor, Picaflor Le gusta la chica por vos dos Picaflor, Picaflor Le gusta la chica por vos dos A un pueblo pequeño llegó Tres mujeres se enamoró Pero resultaron siendo amigas Toditicas lo botaron Solitico se quedó Mira lo que te sucedió Por andarte Picaflor Picaflor, Picaflor Le gusta la chica por vos dos Picaflor, Picaflor Le gusta la chica por vos dos Picaflor, Picaflor Le gusta la chica por vos dos Picaflor, Picaflor Le gusta la chica por vos dos Julio Estrada Julio Estrada Mira lo que te sucedió Por andarte Picaflor Claro que la lista es larga Américo Murillo Miguel Cuesta Pablo Lincoln Pacho Londoño Salim Bechara Luis Neil Benítez Don Amable ¿Y usted qué? Mirando qué es lo que hay por aquí Tú estás fuera de concurso Y se me olvidaba Carlos Darío Piña En vivo Tiene apenas 18 años Y ya está Me tiran tantas cosas bravas De verdad Internada en un hospital Intoxicada por mucho alcohol Reincidente al consumir algo peor Algo peor Ir a ladito con su sed y aduendo Es un ritual Bien perfumada Más que un vestido arma mortal Quiero 18 años Y ya calcula para amar Usa un lenguaje raro Con léxito colombiano Con léxito colombiano No se parcha con vela Onde suena Sale con tipos que regalos caros Siempre dan No se parcha con vela Onde suena Sale con tipos que regalos caros Siempre dan Regalos caros Perfume barato Perfume barato Algo que es Algo que es Algo que es Esa culana le fascina la emoción Hace cuatro años ex amante de un señor Que muerto a tiros en periódicos lo vio Al enfrentar con Mini Uzi al F2 La cuasi viuda ahora se parcha Con el novio de una amiga Esta sospecha que en su ausencia la traicionan Eso no importa si su amiga es la embarrada Ese tipo está re bueno y a ella no le gasta nada Así que va de la embolada Aún va al colegio con perfume de bebé Muy decentica con palita de cuadrito se le ve No estudia en casa aunque mami la regañe Dice que no hay chicanes Y con el profe siempre ayuda la carita de bebé Ay, niña preciosa de papá La niña consentida de mamá Ay, niña preciosa de papá Niña consentida de mamá Ay, niña preciosa de papá Niña consentida de mamá No ici niña sorti de papá Oe, o, ee Oe, o, ee Oe, o, ee Oh, eh, oh, oh Niña preciosa, preciosa, niña bonita, tan bonita Para una cosa señora, señora y para otra señorita Niña preciosa, mi niña, mi niña bonita Para una cosa señora, señora y para otra señorita Señorita, niña preciosa, niña preciosa y bonita, tan bonita, tan bonita, para ser tu tan señora, ay señora, señora, para ser señorita, señorita. Niña preciosa, niña bonita, niña preciosa, niña preciosa, niña preciosa, niña preciosa.